Música Señor, muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es miércoles 4 de septiembre Gracias como siempre decimos por acompañarnos, por estar con nosotros en esta hora de 9 a 10 de la mañana En donde tratamos de temas interesantes Mi nombre es Pablo Toribio y como ya dije estaremos compartiendo esta hora Tratando de llevar informaciones, tratando de orientar y de crear conciencia Nuestros televidentes, nuestros ciudadanos con respecto a los derechos de los consumidores Los temas de salud, pero también a los temas de buen manejo de su bolsillo Así que en el día de hoy tenemos como cada miércoles transparencia de precios En donde viajamos a los mercados y supermercados del país En esta ocasión vamos al Mercas Santo Domingo También tenemos Consuma Salud, como seleccionar una buena remolacha Y por último y no menos importante, tenemos de invitada especial a licenciada Heidi Camilo Nuestra queridísima amiga, psicóloga clínica, terapeuta de familia y de pareja Con ella estaremos hablando acerca de los conflictos y las emociones Como usted los conflictos, las situaciones que pasan en su vida, su día a día Usted la puede controlar, puede controlar sus emociones, puede controlar las situaciones que traen estos conflictos Es muy importante el manejo de conflictos, saber cómo lidiar Hay situaciones que uno tiene arranques o quiere gritar o quiere muchas ocasiones por desgracia Hombres y mujeres también acuden a la violencia Entonces en el día de hoy lo que queremos es entender que los conflictos van a suceder Pero estas emociones, cómo controlamos nuestras emociones Va a ser la diferencia entre una pareja, entre una relación saludable O una relación que va destinada al fracaso Así que tenemos contenido muy variado con mucha información para todos ustedes Recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Youtube Arroba con el consumidor en nuestra cuenta Arroba con el consumidor También nos puede seguir nuestro número de Whatsapp que estará en pantalla en unos segunditos En Youtube siempre la posibilidad, les recordamos, de ver este y todos los programas que hemos transmitido Siempre va a tener la posibilidad Desde 2011 hasta hoy están todos, más de 2000 programas están en nuestro canal de Youtube Solamente suscribiéndose, usted tiene la posibilidad de verlos Y de esa forma compartirlos con sus seres queridos, con amigos Y con personas que entienden que les puede ayudar a algunos de los temas que tratamos Así que gracias a todos los que nos agregan y nos siguen en estas redes sociales Señores, amigos, dos temas importantes Primero el dengue, importantísimo Hay que recalcar el problema del dengue que está ocurriendo en la República Dominicana Se habla que en este año hemos tenido 8000 casos, más de 8000 casos de dengue en la República Dominicana Y esto ha representado 12 muertes 12 muertes Hasta ahora, y eso es lo que obviamente conocemos de los medios, de las estadísticas Usted sabe que algunas, a veces las estadísticas pueden tener algún tipo de variación Pero oficialmente se tiene el número de 12 personas que han fallecido por dengue En la zona de San José de Ocoa se ha declarado alerta roja Por la gran cantidad de casos que hay de esta enfermedad Y entonces nada, yo creo que lo que decimos siempre, y todo el mundo lo sabe Usted sale a la calle y hace una encuesta y le pregunta a la gente ¿Qué debe hacer para evitar el dengue? Y la gente lo sabe Los dominicanos sabemos que el dengue es un mosquito Que lo tramite un mosquito, mejor dicho Sabemos hasta el nombre del mosquito, hay edictis Sabemos hasta, sabemos que el mosquito se reproduce en agua limpia Eso lo sabemos Sabemos muchas cosas del dengue, pero todavía los casos siguen presentándose ¿Por qué? Porque aunque sabemos la información, aunque la tenemos la información No hacemos lo que debemos hacer para evitarla Señores, la reproducción del mosquito La reproducción del mosquito se da, como ya dije, en agua En agua, en agua limpia ¿Qué es lo que tenemos nosotros en la casa? Agua limpia Entonces, poquito de cloro, señores, cloro en el agua Un mosquito no se posa en un agua con cloro Un mosquito no va a poner sus huevos Ni siquiera va a posarse ahí porque no es el ambiente adecuado para él No se puede, los huevos no se reproducen ahí La larva Entonces por eso es que no lo hace Entonces son medidas que debemos ir tomando Mosquito ha existido en la humanidad por millones de años No es que lo vamos a eliminar Pero vamos a reducir Vamos a reducir las posibilidades de afectarnos de esta enfermedad Que es como dijimos, una enfermedad que puede causar la muerte Ya más de 8 mil casos han sido reportados ya de dengue Y más de 12 personas, alrededor de 12 personas muertos Según las estadísticas que nos dan el Ministerio de Salud Pública Aquí veo que dicen, bueno En la provincia sur, que es donde más casos hay En San José de Ocoa, continúa un nivel de alerta roja Con más de 10 casos por cada 100 mil habitantes Eso es muy alto En Agua, en la provincia de Manitinidad Sánchez En Pedernales y en Samaná Las demás permanecen en alerta verde Las demás se encuentran en alerta amarilla O sea que estamos hablando de que el país completo Tiene una alerta con respecto a el tema este del dengue Cuidadito familia, vamos a estar atentos A cuidarnos y a cuidar los nuestros Si sabemos lo que debemos hacer, hagámoslo En el agua, cloro, tapado Cero cachivache y disparate guardado en la casa Que guardamos muchísimas cosas Que una goma Yo no sé para que una gente tenga una goma en su casa guardada Una goma Ya que no sirve, porque no se puede usar para nada Goma Que un tarro Que lata de pintura Que lata de salsa Que cubeta Que una cubeta medio rota Bueno, si usted lo quiere tener Porque es de la gente que le gusta guardar disparate Voltelo Póngalo boca abajo Que no pueda acumular agua Por lo menos O póngalo en un sitio donde no esté la interferie Yo sé que aquí hay mucha deficiencia de agua En la República Dominicana Y mucha gente guarda en sus tanques Y sus galones Y esto guarda agua Busque una tapa Póngale un mosquitero encima Póngale una ropa Algo que no permita que se pose Y échale cloro Señor, el cloro es barato Galón de cloro es baratísimo Y eso va a ser Es mejor comprar un galón de cloro Que acetaminofén Y poner en riesgo la vida de su familiar Entonces Analicemos eso Y yo creo que podemos tener un mejor Un mejor desenvolvimiento Contra esta enfermedad que ya es nuestra Está aquí El dengue no es nuevo Yo no voy a decir que es endémico Pero parece por momentos Nativo Porque existe Aunque en toda América ha habido casos de dengue Pero Nosotros debemos saber que La República Dominicana no está ajena al dengue Por eso debemos tomar unas medidas precautorias Para evitar Estas afectaciones El otro tema que quiero tratar Señor Ayer se me acerque a una persona Para comentarme una situación que está viviendo Él tiene un solar Y en ese solar Él se fue Vino a vivir en el país Volvió Tenía como 3 o 4 meses Vino Y cuando vuelve Encuentra que ya hay una persona Una familia mudada en el solar O sea Tiene una casa hecha En madera Ahí adentro Y entonces él fue a decirle que sale Y dice que no Que no hay que Que para salir ellos de ahí Hay que dar dinero Que ellos no se van de ahí Que ese solar estaba vacío Y que ellos necesitaban Construir una casa Y se metieron ahí Lo peor de todo es Que él va a la fiscalía Y dice bueno Pero tú sabes Trata de negociar con ellos O sea Trata de negociar con los invasores Y yo quiero Que veamos esta situación Desde dos puntos de vista Primero del invasor Muchas veces estas personas No tienen Una vivienda No tienen un espacio Encuentran un espacio ahí Y dicen bueno Vamos a hacer algo aquí Porque la necesidad de vivienda Es real En la República Dominicana Pero Eso no quita señores Que lo que usted está haciéndose a robar Yo sé que es necesidad O sea El que roba Roba por una necesidad Muchas veces En la ganadería de los casos Ya sea por droga Ya sea por necesita dinero Para mantener su familia Y tú no puedes justificar Y decir bueno Lo que pasa es que yo soy un padre de familia Necesito mantener a mis hijos Por eso me metí en el banco A robar O sea Eso es verdad Como que no tiene sentido Tú no puedes A donde el juez A decir no Yo robé Porque necesitaba darle comida a mis hijos Y me metí en ese banco Y atraquea a esa mujer O atraquea a ese hombre No tiene justificación Pues lo mismo Y eso pasa Muy frecuentemente En la República Dominicana Yo vi un video De una señora En Boca Chica Un video que no es nuevo Donde ella La fueron a sacar Y esa mujer se paró Y dijo que no De ahí no la sacaban Hasta en inglés Estás hablando de ella Y que no la sacaban Y que ella Hizo su casa ahí Y que ella no se va Y que esos terreros Que ella sabe que no son de ella Pero ella de ahí no se va Señor eso es robar Eso es robar Ilegalmente La ley debería ser más fuerte con eso Deberían sacarlos Porque esa tierra no es suya Pero vamos a imaginar Usted que me está viendo Que usted se va Y usted vive en su casa Tiene su casa propia Que hizo todo su esfuerzo Para construirla O para comprarla Y usted se va de viajes Y dura un mes fuera Y cuando usted regresa de viaje Se encuentra en su casa En su propiedad A una familia viviendo allá adentro Que dijeron No, como esta casa Nosotros pasamos por aquí Y vimos que estaba vacía Y me metí ahí a dormir Y ya no me sacan ¿Cómo usted se sentiría? ¿Usted permitiría eso? Pues lo mismo Están invadiendo su propiedad Están invadiendo su propiedad Entonces la policía La justicia Debe ser un poco más fuerte con eso Y también la gente Tiene que ser más comprensiva Que usted tenga una necesidad No le abre las puertas A usted robar No le da las puertas Yo lamento Que mucha gente Tiene necesidad De tener Para poder Todos tenemos necesidad De poder mantener A nuestras familias De alguna forma u otra En diferentes niveles económicos Pero eso no nos da la libertad De ser ladrones O de invadir un espacio O de quitarle la cartera A una persona Para poder Ah no Que mi hija está enferma Tengo que robarle a esta señora A poner una pistola en la cabeza Para poder quitarle lo que tiene Para ayudar a sanar a mi hija Esa no es la solución Pues lo mismo Que estamos hablando Con las invasoras Entonces Eso hay que tener Más respeto A los dominicanos Tenemos que aprender A respetar La propiedad ajena Tenemos que ser más honrados Aquí en la República Dominicana Tenemos deficiencia De honradez En muchas áreas Desde la más alta De los más encumbrados Hasta los más bajos Entonces Eso tenemos que tratar De crear en nuestros hijos De que no se debe Tomarlo ajeno Mira aquí usted ve Un accidente De tránsito Que hay personas heridas O muertas Y la cantidad de gente Que se acerca A dar los primeros auxilios Mire como hago Los primeros auxilios A los heridos Es mucha Le quitan los celulares Le quitan la cadena Le quitan los anillos Le quitan el reloj Le buscan a la cartera A una persona O muerta O herida Pero aquí se vuelca Un camión Con comida Con bebida Señor Y la gente entendió Que Tú sabes cuando Uno En los cumpleaños Que le dan un palo A la piñata Que usted coge un palo Le ponen una venda Y entonces usted le da Con un palo Y rompe la piñata Y todos los muchachitos Nos tirábamos al suelo A cogerla Y era Bueno pues Cuando se cae un camión O algo Se voltea Una de estas Un camión con comida Con bebida Con lo que sea Hasta con tierra Porque no importa Lo que sea Hay gente que no necesita A nadie Lo va y lo busca Hasta con tierra Y tú ves con pala Trae tú una cafetilla Para llevar nuestra tierra Así mismo pasa Camiones de cerveza Camiones de arroz En navidad Que viene por ahí La navidad Señores Hay un grupo Que le llaman Las moscas Hay un grupo Que ellos mismos Se autodenominan Las moscas ¿Ustedes saben Que son las moscas? Las moscas son Un grupito Que sale en diciembre Los camiones Que van repartiendo Las canatas del estado Ellos los saquean Se llaman las moscas Y yo me acuerdo Que le entrevistaron Una entrevista Al señor mosca A uno de las moscas Al encargado de las moscas Al moscón Y le dijeron Si estaba con los mosquitos Al lado Y le preguntaron Que si él sabía Lo que estaba haciendo No nosotros lo hacemos Porque esto es Yo lo hago Y a mi no me importa Y lo vamos a seguir haciendo Porque esto es nuestro Esos son de nuestros impuestos Óyame Un ladrón Hablando de impuestos Ese señor no sabe Lo que es un impuesto En su vida Y hablando que Entonces Robar No es justificado En ninguno de los casos Entonces Mi mensaje de día de hoy Señores es Primero el tema del dengue Que está muy claro Lo hemos tratado mucho Pero es bueno Es bueno recalcarlo Y segundo Inculcar Señores En nuestra En nuestros hijos Con nuestras actuaciones No es con nuestras palabras Que muchas veces nosotros Digo tú no puedes robar Pero entonces ven al papá Robarlos el semáforo O ven al papá Colados en una fila O ven al papá O la mamá Haciendo algo Entonces La gente aprende Por lo que ve No por lo que oye Usted puede hablar Mucho 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 De lo que sea Si usted no hace Si usted no hace Lo que dice Lo que se queda Es lo que usted hace Entonces Hay que actuar En manera consecuente A lo que queremos Que nuestros hijos sean Si usted quiere Que sus hijos sean honestos Sea honesto Si usted quiere Que sus hijos sean responsables Sea responsable Si usted quiere Que sus hijos sean puntuales Sea puntual Si usted quiere Que sus hijos recojan la casa Usted recoja su plato De la comida Si usted se llega a la casa Quita los zapatos Y los deja donde sea No espere Que su hijo Cuando llegue a la casa Se quite los zapatos Y los lleve al clóset Y los tuyos ¿Dónde están? No, tú manda a ella Que te los recoja también A tus hijos Mami, mira Recógeme los zapatos Que están ahí Entonces Usted quiere Que te recoja lo tuyo Y que recoja lo de ella Empieza tú Con el ejemplo El ejemplo Es lo más importante Y el ejemplo No se hace No se logra Con las palabras Se debe acompañar Con las actuaciones Vamos a ser mejores señores Porque la mejor forma El mejor cambio Que podemos tener En nuestra República Dominicana Es actuando de manera correcta Para que nuestros hijos Y nuestra descendencia Puedan copiar Lo que hacemos bien Vámonos a la pausa Mucho contenido señores Transparencia de precios Licenciada Heidi Camilo Mucha variedad Quédese con nosotros Venimos ahora